Trabajadores de la salud de la ZOEI y representantes de varios sindicatos manifestaron que están unidos y denunciaron el abandono que existe por parte de las autoridades de gobierno a este sector. Recordaron que el régimen realizó un recorte presupuestario de más de 200 millones de dólares para la salud para este 2023. Ahora, viéndose en conflictos, viéndose en problemas y viéndose situaciones muy drásticas que podrían darse en un juicio político para el presidente, quiere inmediatamente invertir en salud y en educación. Donde nosotros exponíamos de días atrás que tendría que poner toda la necesidad que necesita la salud y la educación para que pueda dar soluciones a los diferentes problemas que tenemos en la salud. Entre las necesidades de los trabajadores está la falta de personal en cada una de las unidades operativas a nivel de la ZOEI y las autoridades no habrían hecho nada para solucionar esta situación. Para llenar esos vacíos que han dejado algunos compañeros jubilados que han fallecido o se han desvinculado de la institución. Eso nos ha traído consecuencias, ha traído problemas físicos, problemas de salud para los compañeros trabajadores de la salud. Y en ese sentido, los compañeros han tenido que sacar certificados médicos para poder no laborar en más del 100%. Situación que dicen que ha generado también una recarga laboral. Aplauden que la gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuinca haya manifestado que 144 vacantes serán ocupadas. Pero entendamos que una cosa es los profesionales y otra cosa son los trabajadores. Aplaudimos las gestiones que ha tenido para poder involucrar a los 145 profesionales de la salud. Pero ese hecho no queda desvinculado que los trabajadores de la salud también necesitamos otras denominaciones, como servicios generales, nutrición, mantenimiento, auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia. Señalan que todo esto han dialogado con las autoridades, pero que no han hecho nada. Además, denuncian que no reciben los pagos de recargos de sábados, domingos y festivos. Y un pago de recargo de sábados, domingos y festivos que en el 2018 la Contraloría General del Estado ratificó a favor de los trabajadores de la salud. Y que ni eso han podido cumplir hasta el día de hoy. Nosotros nos sentimos vulnerados como trabajadores de la salud, en el hecho que nos exigen, pero no cumplen con nuestros derechos. A esto también se sumaría los problemas de acoso laboral, en donde dicen que los horarios no serían equitativos. Además, rechazan la externalización de la salud, lo que llevaría a una precarización laboral. Este 14 de marzo estaremos en las calles, desde las 4 y media de la tarde en San Blas, para comenzar las acciones que van en contra de este gobierno, por el mismo hecho de que no ha solucionado los problemas de los trabajadores y de la ciudadanía. María José Ortega, Unción Televisión.